Bienvenidos a una nueva edición de VIP, comenzando esta temporada 2015. Vamos a recorrer todo el mundo de la vitivinicultura mostrándote las propuestas que hay para conocer y los lugares más placenteros de la Argentina. Mirá los avances. Dakar 2015 Wine Bike Tour Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. La familia Pulenta ha estado ligada a la viticultura argentina por tres generaciones. Los hijos del bodeguero Antonio Pulenta dieron vida a Pulenta State en el año 2002. En esta nota te mostramos la propuesta turística que ofrece este gran lugar que es concurrido por una cantidad de personas a diario. Mirá. Acá estamos en Pulenta State, que es la zona alto agregado de Luján de Cuyo, donde se encuentra en una de las bodegas más conocidas de Mendoza. Y el concepto de nuestro turismo tiene mucho que ver con el concepto del vino que hacemos, que es un vino de alta gama, producido a una producción muy chica. Entonces, la verdad, la idea del turismo aquí en Pulenta es mantener esa imagen, recibiendo a la gente todos los días, pero siempre en grupos muy reducidos, nunca más de 10 personas, con un guía bien capacitado para poder explicar todo el proceso del vino, desde los viñedos, la fermentación, el tiempo en barrica y obviamente la dutación de nuestros vinos. Siempre los mejores vinos están incluidos porque buscamos justamente resaltar lo que es el mismo concepto del vino, hacia algo exclusivo de alta calidad. Además de lo que ofrecen todas las bodegas por ahí, que es visita y con degustación, ofrecer cosas por ahí un poco más entretenidas para los turistas que vienen a muchas bodegas y quieren algo diferente, también lo podemos hacer. Como somos una bodega chica, nos adaptamos con eso y hacemos, por ejemplo, paseos con bicicleta por los viñedos, donde los llevamos a diferentes partes de los viñedos, les mostramos la uva, la hoja, la diferencia de las uvas de los diferentes varietales. Hacemos maridajes con quesos y con chocolates, que es muy interesante también. Hacemos una dutación sensorial, que por ahí es como el más conocido que hacemos, donde hacemos un juego de 15 aromas y los turistas tapan los ojos, sienten el aroma y tienen que alinear lo que es. Y son aromas, obviamente, que tienen que ver con el vino que van a estar tomando después. Todo enfocado en algo personalizado y también educativo, para que las personas vienen y realmente llevan algo, un concepto más de lo que es la producción de vino, obviamente de nuestro estilo pulenta, de la familia pulenta, para que sea un poco más destacado de tantas otras bodegas que están por la zona. ¿Cuál es la reserva previa? Con un día antes, dos días antes, está bien. ¿Qué se hace? Por internet, con la página web pulentastake.com, una parte de reservas o por teléfono. Los invitamos a Pulenta State para tener una experiencia increíble con nuestros vinos. que nuestras exportaciones crecieran 1594% en nueve años, también es minería. San Juan, un pequeño milagro. Al pie de la cordillera de los Andes encontramos María, restaurante de bodega séptima, un lugar para vivir una experiencia única. La gastronomía fusionada con el maridaje de sus vinos, hacen de este precioso restaurante un lugar para disfrutar a pleno. Primero voy a hablar del lugar porque la verdad que amerita hacerlo. El lugar es un lugar bellísimo, sumamente apreciado por los mendocinos porque es como que estamos en un escenario donde podemos apreciar el Jordón del Plata, rodeado de viñedos, con una ruta que permite un acceso sumamente rápido, ágil y a corta distancia de Mendoza Capital. Entonces esto hace que tenga un valor agregado brutal. Con respecto al restaurante, bueno, lo tenemos todos los medios días trabajando. En el verano tenemos un producto muy lindo que es en el atardecer y que realmente hacemos un menú distinto de degustación de pasos en donde la gente puede sentir que el cielo se le viene encima porque toma mucho y come rico y entonces eso hace que toda esta actividad es al aire libre. Y en el invierno, durante los medios días del verano, tenemos este salón climatizado que permite que la gente pueda estar a una temperatura agradable disfrutando de un excelente vino después de haber recorrido a la bodega y, bueno, por supuesto, acompañándolo con panificados y con platos especialmente pensados para cada uno de los pasos de los vinos que vamos a servir. La alta cocina de Mendoza no debe perder el foco del producto que tenemos en la zona y de la estacionalidad de cada producto. Es una provincia rica en el cultivo de hortalizas, de vegetales y de animalitos de granja y, de hecho, esos productos tienen que estar prácticamente siempre presentes en nuestros platos. También usamos la trucha, que es un pececito de río, de arroyo, que aquí en Mendoza se encuentran unas truchas pequeñas, de poquito gramaje, pero que son muy frescas, que son riquísimas y que, bueno, le servimos el pescadito al comensal como una propuesta para el que no quiera comer carne. Siempre estamos enfocados en esto, en usar conejo, en usar cabrito, en usar una carne de res, que es una carne que el extranjero, como dije recién en la cocina, la prefiere ante cualquier otro plato y, bueno, la trucha, que es la opción, obviamente, del que no quisiera comer carnes rojas. Por supuesto que cada uno de los platos que servimos tiene una propuesta de maridaje, aunque hoy por hoy es mucho más libre la elección del vino y lo dejamos un poco a criterio del comensal. Nosotros sugerimos, pero no proponemos, pero no exigimos que se tome una determinada bebida. Para toda la gente que llegue a Mendoza, que es la tierra del buen sol y del buen vino, estamos como una de las ciudades preferidas, como Mendoza, ciudad maravillosa. Realmente es buenísimo que vengan a nuestra provincia, disfruten del paisaje, de la naturaleza y de la buena gente que hay aquí, que tiene el corazón grande y es gente de trabajo. Nos vamos a un primer corte, quédate ahí, que seguimos con mucho más de Vivo. ¡Gracias!